Y vamos a seguir hablando de arte, vamos a cambiar la modalidad, simplemente nos vamos a ir al teatro y a la obra Las Maravillosas, ahí la están viendo en pantalla, estamos con Adriana Dorreis, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Alejo? Un gusto estar acá, un gusto estar acá con ustedes. Ella es actriz, productora teatral, integrante de Las Maravillosas, esta obra que trata como tema central a la mujer y a la mujer actriz, ¿es así? Sí, es una obra, mirá, esta obra es escrita por Taco Larreta, que este año también está cumpliendo 100 años, un gran amigo de China Zorrilla y de quien se está hablando un poco, digamos, ¿no? Pero bueno, es un homenaje a él, a Taco, es una idea del director de la obra, Alfredo Goldstein, de volver a poner en escena estas maravillosas, que fue una obra escrita para cuatro actrices de la Comedia Nacional, Estela Medina, Elisa Contreras, Andrea Davidovics y Gloria Demasi. Y hoy volvemos, después de, bueno, eso se estrenó en el 98, volvemos al Teatro del Tinglado, estas cuatro actrices que Elsa Mastrangelo, Mariana Lobo, Pelusa Vidal y bueno. ¿Y qué lado? Este, ya puedo ya nombrar al resto del elenco, ¿verdad? Del equipo, digamos, este vestuario y escenografía es de Hugo Millán, el diseño, la realización de Mariana Villasante y Carriquiri, las luces, la iluminación de Pablo Caballero, la producción es de We Producciones y la música de Fernando Livi. Así que tenemos un equipazo. Sí, y además un tema que está bien candente hoy en día, que es la mujer y el lugar que tiene, ¿no?, en el teatro. En definitiva, resaltar la importancia que tuvo en la historia del teatro de la mujer, ¿no?, la actriz. Sí, en realidad, mirá, la obra habla de las mujeres desde el siglo XIX, ¿verdad?, en adelante hasta principios del siglo XX. Y no solo mujeres actrices, estamos hablando de mujeres que hicieron historia por diferentes cosas y por su heroísmo, por su coraje, por plantarse en la vida como quisieron plantarse, más allá de los parámetros que la sociedad les imponía en su momento. Algunas con un término de su vida muy trágico. Sí, nombramos, ya que tú mencionabas las actrices, a la primera actriz uruguaya, Trinidad Guevara, está en la obra. Entonces, es una obra de relatos que narramos la vida de distintas mujeres. Carlota Ferreira, María Eugenia, Iria Vilariño, Juana de Barburú, bueno, nada. Sí, es centrado en la mujer, hay mujeres actrices, en definitiva, pero es eso, ¿no?, destacar el rol de la mujer a lo largo de la historia de Uruguay. ¿Son todos casos ficticios o hay algunos que tienen ficción? No, hay... Perdón, ¿son todos reales o hay algunos que tienen ficción? Sí, son todos reales, menos uno, que es ficticio, que está en el combate de la tapera de Eduardo Acevedo Díaz, que es Cata, la mujer, bueno, que en realidad ese relato, bueno, es ficción, ¿verdad? Pero lo que tiene bueno esto es que se confunde, porque a veces la realidad jamás supera la ficción y eso es así, ¿no? Y en realidad, de la mano de Alfredo, estos relatos se han ido... No es que nosotros cambiemos, porque si hacés personajes que no son ficticios, que son reales, hay que hacerlos con muchísimo respeto de qué realmente pasó en su vida, ¿verdad? Pero sí la forma en poner estas maravillosas de hoy se ayornó muchísimo para hacer cómplice al público también de esos relatos, para que el público recuerde y, lamentablemente, también traer al hoy historias del siglo XIX que siguen tan vigentes como en aquel momento. Sí, claro, y que nos interpelan hoy en día también. Exactamente, esa es la palabra, Alejo. Esa es la palabra, que nos siguen interpelando, esas mujeres que no debemos olvidar, porque lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es no tener memoria. Y estas maravillosas y de la mano de Alfredo Goldstein traen esa reivindicación de la mujer, ¿verdad? Entonces, es un gran desafío para nosotras cuatro, porque siempre relatar en escena es un desafío. Pero estamos, ha sido un trabajo maravilloso y muy bien guiado y muy también abrazado por todo lo técnico, ¿no? Entonces, es un redondito. Una combinación perfecta, digamos. Sí. ¿Cuál fue tu acercamiento a la obra? ¿Cómo fue que te la propusieron? ¿O llegaste vos? ¿Cómo fue ese primer contacto? No, a mí me convocó el director, Alfredo Goldstein, con quien nunca había trabajado y era una materia pendiente que tenía en mi carrera, así que cumplí, pongo otro tilde más. Y realmente me siento muy gratificada de que haya sido así y le agradezco muchísimo, porque te acerca a eso, a la memoria, a refrescar. Y también es un desafío, porque también hacemos honor a esas cuatro maravillosas para las que fue escrita la obra. Y también a Taco, que es un referente de nuestro teatro que a veces queda como perdido, ¿no? Estamos con tantas ganas de hacer tantas cosas a veces que nos olvidamos de quienes hicieron historia en nuestro teatro y eso no debería pasar. Total. En definitiva, fue un poco la combinación. Por un lado, ese check de poder trabajar con este director que te faltaba, pero por otro lado, la propuesta también era atractiva. Ese fue un elemento determinante para, en definitiva, a vos poder entrar y aceptar la propuesta. Sin duda. Y las tres maravillosas, Pelusa, Vidal, Elsa Mastrangel y Mariana Lobo, también hicieron ese tilde, sin duda. ¿Cuál es el personaje que te toca interpretar a vos y cómo fue ese primer acercamiento? Porque imagino que a la hora de la preparación de la obra, uno se tiene que acercar bien al personaje, en definitiva. Sí, son varios, no es uno solo. Y en realidad, si vos me decís qué personaje, te digo, una mujer. No le pondría ningún nombre. Porque es la actriz que tiene que jugar todo el tiempo con su femenino en distintas épocas de la vida, en distintas clases sociales, en distintos parámetros, que la sociedad estaba bien o mal, cómo te comportabas, qué... Entonces, no hay un personaje solo. Son muchos personajes. Y algo que pasa muy bueno en esto es que no es lo que yo hable, lo que hable Adriana o lo que hable Pelusa, Velsa o Mariana. Todas somos todas. Ocurrió eso. Porque el trabajo fue conducido hacia ahí. Porque si no, puede ser perfectamente una obra de cuatro monólogos. Y no lo es. La interacción que hay y el trabajo colectivo, que es lo que nunca puede faltar en el teatro, hace que hoy vos veas cuatro actrices contando la historia de muchas mujeres y que más de una se pueda sentir identificado, ¿no? Por la historia propia de cada uno. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención en particular? Una historia que o no conocías o que conocías pero no tan en profundidad. Sí. Había una historia que no conocía. Directamente no conocía. Una persona. Irma Beño es uno de los personajes y que en realidad invito al público que vaya a conocer la historia. No la conocía yo. Realmente ahí tuve que buscar más. Después sí estudiar, por supuesto, todas las demás. Y sin duda, por actriz y por mi profesión, me resulta muy atractiva Trinidad Guevara, sin lugar a duda. Porque además es la primera actriz uruguaya que nadie recuerda, que recuerda muy poca gente, no voy a decir nadie, y que incluso en Argentina hay un premio que se da, que tiene el nombre Trinidad Guevara y acá no. Digo, como algo... Sí, viendo Uruguay. No, no sé si viendo Uruguay, no. Nos cuesta reconocer a los nuestros muchas veces cuando le va muy bien. Sí, que nos cuesta reconocer a los nuestros sin duda, pero no sé si es viendo Uruguay. Es memoria, es memoria de las personas que pueden hacer algo por eso, nada más. Entonces, ¿cómo fue ese desafío de la preparación, en definitiva? ¿Pudiste tener acceso a la información que necesitabas? ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, Alfredo Borstein es una biblioteca andante. Andando. Entonces, en realidad, no soy de la generación que googlea esa palabra. Está bien dicha, porque la puedo llegar a decir. Ya es un verbo, googlear. Yo te digo, soy del libro, me gusta más eso, me gusta más la conversación, me gusta más que me cuenten los que saben. Y en este caso, con el director que tenemos, la verdad que teníamos toda la información ahí. Ah, al alcance de la mano. Sí, y eso es riquísimo y es bárbaro cuando te pasa, porque por algo, ahí llegás a la conclusión de por algo tenemos dos oídos y una boca. O sea, era más escuchar que hablar, sin lugar a duda. Ese es una mujer con mucha trayectoria en el teatro. Muchas gracias. Y también el tema que trae hoy y la obra en particular, que es la mujer, me lleva a preguntarte cómo ves que se ha, primero en lugar, si se ha modificado el rol de la mujer en el teatro y en caso de que sí, cómo. Sí, sí, porque se ha modificado en la sociedad, porque se sigue modificando en la sociedad y porque aún, aunque sigamos con muchos debes como sociedad, para con el rol de la mujer y para el reconocimiento de la mujer en los distintos roles de la sociedad, yo creo que desde nuestra profesión también. Si bien es una profesión que nosotros somos más, manejamos más la libertad porque manejamos más las emociones, entonces nos animamos a más, en el escenario hablando, te hablo del trabajo, que hay que saber separar, porque eso de, bueno, el personaje está arriba del escenario, después bajamos y nada. Y claro, sos Adriana. ¿Verdad? Soy Adriana, la mujer que pelea contra las mismas cosas que pelea cualquier mujer del Uruguay y del mundo. Pero creo que sí, que hoy en día hay una, digamos, tenemos como una confianza más en decir lo que no nos gusta, en pararnos de otra manera frente a los personajes que son polémicos, ¿verdad? Porque no siempre hacemos personajes que nos gustan, que conviviríamos con ellos en la sociedad. Y eso es parte del juego, no es de la profesión. Y por otra parte también, la Sociedad Uruguaya de Actores tiene una comisión de género que también ha trabajado muchísimo, hay un protocolo de género que está activo, está aprobado, y que eso también nos da otro respaldo a la hora que vos podés, digo, si querés preguntar si era por ahí el tema, también, que me parece importante que se sepa. Pero después, la verdad, que yo, con mis 57 años, no tengo, nunca pasé un momento de violencia, digamos, o que me prohibieron hacer algún personaje o no. No, no lo viví, pero sí mis compañeras, que anteriores sí, ¿entendés? Y no quiere decir que a mí no me haya pasado, que no ocurra. Sí, sí, sí. Pero pienso que estamos en un momento que está buenísimo, que la gente joven, hay muchísima juventud haciendo teatro, es una profesión que se ha valorizado, que se ve como un trabajo, que ya la gente te pregunta cada vez menos, bien, sos actriz, pero ¿de qué trabajás? O sea, ya no existe eso prácticamente para las generaciones nuevas. Y eso está, eso es maravilloso verlo, vivirlo y poderlo contar, como dice el tango. Bueno, antes de darle toda la información a la gente para el próximo fin de semana, me gusta preguntarte por el tema de la pandemia, porque leí por ahí, y es conocido por toda la sociedad uruguaya, lo que fue para los artistas. ¿Cómo la pasaste vos en particular? Estabas con una obra que se llama Frida, ahí a punto de estrenarse, o estrenada allá, no recuerdo del todo, pero fue un freno que en definitiva marcó. Sí, mirá Alejo, la obra que estaba por estrenar era Crisálida, que después se siguió haciendo. Ah, bien, está. Frida es un monólogo que yo tengo desde hace 17 años que venimos llevándolo, no te preocupes, no pasa nada, estas cosas pasan, pero si yo no te lo digo, dejo de ser yo. No, está perfecto. Y además que es una obra que nos viene acompañando hace mucho. Pero mirá, te cuento, Frida estuvo y participó en la pandemia de un festival de teatro que se hizo en Bariloche, en Nevadas Escénicas, y también supo manejar la pandemia bien. Crisálida, que estuvimos acá hace por mayo, por ahí, que la estrenamos de este año, se preparó durante la pandemia también, trabajamos durante la pandemia, y ahí está la confusión. Ahí está la incorporación. No, no pasa nada. Y fue maravilloso esa experiencia de poder seguir y batallar contra lo que imponía el mundo, porque no fue lo que pasó en Uruguay. El mundo nos impuso una nueva forma de pararnos frente a nuestra profesión y había dos opciones, te quedabas quieto o agarrabas todos los instrumentos, te quedabas quieto es un decir, ¿no? Porque el actor nunca está quieto, siempre está observando y siempre somos esponja en todo momento. Pero en este caso, el trabajar, la herramienta del Zoom, que para mí era nada, ¿no? Era como muy extraño. Tuvimos una maravillosa directora, Fabiana Charlo, que supo aprovecharla totalmente, y ahí surgieron estas crisalias que anduvimos todo el año y que vamos a seguir andando, así que ya hablaremos de eso también. ¿Cómo te llevaste con la plataforma Zoom en particular? Porque sé que hay una anécdota de una conversación o una instancia que tenía que ser privada y terminó siendo colectiva. Sí, pero bueno, esas cosas pasan. Pasan. Como yo soy la misma en lo colectivo que en lo privado, a mí no me molesta mucho, creo que ahí se tenía que preocupar la gente que va por dos lados y que cruza la vereda cada rato. Bueno, Teatro de Tinglado, próximo fin de semana, 15 y 16 de octubre, y el siguiente fin de semana, el 22 y el 23 de octubre, van a continuar en noviembre en la Sala Bar Ferreira. Sí, en la Sala Bar Ferreira. Con las maravillosas. Con las maravillosas. Y el teléfono de reserva del Tinglado es el 2-408-5362. ¿Está bien? Sí, sí, igual está... Creo que están gráficos. Bueno, ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Porque así es en la reserva ahí directamente. Sí, yo no tengo acá el número de teléfono, pero en definitiva, igualmente tiene las herramientas a nivel de internet, por ejemplo. Por supuesto. Para poder encontrarlas y poder reservar su entrada. Hablando de entradas, ¿hay algún lugar donde puedan sacarlas? Por eso, directamente en el tinglado es... En ese teléfono y en el laboratorio de internet. Sí, en el 2-408-5362. Me la voy a jugar a que ese es el número. Así que, yo, ¿sabes qué pasa? Me río porque digo, yo digo el número pensando que la gente está con un papelito para anotar. Y eso tampoco existe ahora. O sea, la gente ahora usa... Pero no, en realidad, las redes, las maravillosas, si buscan las maravillosas, van a tener todos los datos. La sala es muy cómoda y está preparada también para... Tiene toda una... para la movilidad que tenga que llegar al espectáculo. Está buscando la información. En Twitter, por ejemplo, la pueden encontrar. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta charla. Un placer estar acá siempre con ustedes.